Un saludo para toda la comunidad universitaria, bienvenidos una vez más al informativo institucional de televisión que les presenta el resumen de los hechos más importantes del acontecer WIS. Así, construimos la WIS que queremos del 4 al 8 de septiembre de 2017. Expertos en nuevas tecnologías y desarrollo sostenible participaron en la cuarta edición del Open Internacional de Ingeniería, organizado por la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, con el apoyo de la WIS. Con una variada agenda de conferencias, conversatorios y discusiones sobre temas relacionados con la ingeniería, la innovación y el desarrollo sostenible, el auditorio Luisa Calvo de la WIS reunió a estudiantes universitarios, profesionales de las ingenierías y académicos, en el cuarto Open Internacional de Ingeniería. El Open de Ingeniería en su cuarta edición es otra de las grandes porque es una agenda académica de mucha significación. Arrancamos con una conferencia magistral como es la importancia de las TICs y van a presentarse dentro de eso cuestiones de tecnología y cuestiones del avance logístico del país en muchos aspectos. El evento permitió abrir espacios durante dos días para generar reflexión y análisis sobre los retos de la ingeniería en el entorno actual. Hoy les compartía retos importantes alrededor de la adronautica, de blockchain, de la inteligencia artificial, de Internet de las Cosas, del Big Data y es allí donde los jóvenes pueden encontrar muchísimas oportunidades de desarrollo personal y profesional. Hoy todos los negocios están relacionados con tecnología, hoy todos los problemas están relacionados con tecnología y es, digamos, una de las labores que tenemos los ingenieros, dar respuesta a esos retos, a esas necesidades, a esas problemáticas. La agenda académica apoyada por la universidad permitió a los estudiantes de los programas de ingeniería acceder a los diferentes eventos para enriquecer sus conocimientos. Estamos en un tiempo donde la innovación tecnológica y el desarrollo ha evolucionado muchísimo y es muy importante que la universidad vincule tanto a los estudiantes como a los profesores y demás en este tipo de eventos, ya que es detalle internacional, tiene un componente muy amplio para toda la comunidad universitaria. Es muy importante también lo que la universidad, todo este apoyo que nos han dado, ya que pues es gratuito y eso hace que haya una mayor participación por parte de la comunidad universitaria. El cuarto Open de Ingeniería hace parte de las actividades conmemorativas en el marco de los 80 años de vida institucional de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Desde nuestra universidad se analizó el estado de la educación pública en Colombia. Convocados por la preocupación ante la precarización de la función docente, la falta de inversión en educación y la investigación científica en Colombia, estudiantes, profesores, profesionales, agremiaciones y representantes asistieron al foro sobre financiación de la educación superior, retos y perspectivas. Acá hay una discusión que yo sé que me van a poner hacia adelante y es la proyección hacia adelante de esos recursos, que es un tema que desde el Ministerio hemos intentado gestionar para tener un panorama absolutamente claro con Hacienda, de cuál es la proyección hacia adelante de esos recursos. Creo que si uno quiere organizar la casa y quiere realmente hacer un plan de financiamiento de mediano plazo, lo primero que tiene que tener es certeza sobre los recursos. Y otro venirse inclusive desde la línea. Un mínimo esfuerzo que tenemos que hacer para resolver el 70% de la población en condiciones precarias es mínimo ahorita hacer un esfuerzo de incrementar la base presupuestal en un billón de pesos. Tampoco son cifras exageradas. Pues el ICETEX es bastante agresivo, es una iniciativa legislativa cada vez más agresiva, cada vez más densa, en donde lejos de participar, tampoco participamos de las socializaciones ni de ningún tipo de refrendación de lo que hace el gobierno, pues que cuenta con mayorías en el Congreso de la República. Este primer espacio abierto universitario, organizado por la Asociación de Profesores de la Universidad Industrial de Santander, bajo el aval de la Vicerrectoría Académica, buscaba hacer un llamado a la comunidad educativa para unir esfuerzos en pro de la defensa de la Cártela de Educación Superior de nuestro país. En realidad Colombia, tal como va, no va a ser el país más educado de América Latina. No estamos tomando las medidas. La ruta que se está tomando en Educación Superior, que es la ruta de ser pilo paga, es una ruta muy cuestionable. Uno, el 85% de los estudiantes se están yendo a las universidades privadas. La propuesta que se ha planteado es garantizar la educación superior en Colombia como un derecho y un bien común, fundamentalmente como derecho garantizando que toda persona pueda acceder a la educación superior simplemente por el hecho de ser humano, es decir, dejando de lado una concepción meritocrática del acceso a la educación superior, donde se considera que solamente los más pilos pueden acceder, que las demás personas deben verse excluidas del sistema. De la mano de los conferencistas invitados se abordaron durante esta jornada aspectos como la idealización de una regla fiscal para la educación superior, la reforma del programa Serpilo Paga y la propuesta de un nuevo sistema de financiación de la U pública. La Universidad Industrial de Santander acogió a estudiantes universitarios de todo el país para discutir sobre temas relacionados con la educación, el medio ambiente y la construcción de la paz. Cerca de mil jóvenes universitarios del país fijaron diferentes posturas y esbozaron ideas en materia de cómo se comprenden los retos de la educación para la paz, dentro de los principales temas abordados en el V Encuentro Nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios. En estos momentos el país está pasando por un momento muy importante y es precisamente la construcción y la implementación de los acuerdos de paz. En ese sentido nosotros como estudiantes universitarios, tanto de universidades públicas como privadas, nos comprometemos a ayudar y a contribuir a la implementación de los acuerdos de paz porque creemos que nosotros, las universidades, tienen una gran responsabilidad en la construcción de un nuevo país. Si bien es un congreso de la FEU, no solamente la FEU participó del congreso, se añadieron muchas líneas, muchas expresiones organizativas distintas a la organización como tal. Creo que eso es un escenario muy valioso para aprender, de organizar a los estudiantes, porque no solamente se trata de una forma organizativa única, sino que hay que recoger sobre todo lo que está surgiendo en este momento. Entonces la línea de consumo consciente, la línea ambiental, la línea de artistas. Se destaca entre los invitados a este encuentro realizado en la UIS, la participación de la viceministra de Educación Superior Natalia Rubís y de Jesús Santrich, delegado de las FARC en la Mesa de las Conversaciones en La Habana. Creo que desde el estudio por ahí hay que darle la posibilidad a la juventud para que estudie, para que trabaje, para que se forme y para que eche a volar las alas de la creatividad y de la imaginación. Los participantes agradecieron a la UIS por el apoyo en la organización del encuentro y resaltaron su compromiso con la generación de espacios para discutir sobre educación y paz. Las selecciones deportivas UIS lograron registrar una participación magistral en la fase regional de los Juegos Universitarios ASCUN 2017, logrando clasificar nueve deportes individuales y cuatro disciplinas en conjunto a la fase nacional. Con 37 medallas de oro, 20 de plata y 15 de bronce, la delegación de deportistas UIS obtuvo este positivo balance en su participación durante una apretada agenda competitiva de 10 días en los Juegos Regionales ASCUN, en las ciudades de Yopal y Tunja. En general al equipo le fue muy bien, ganamos oro, plata y bronce en las diferentes modalidades, la UIS pues principalmente ocupó casi todos los podios de las categorías. Y muchas elecciones se iban a apoyar mutuamente a los diferentes escenarios deportivos, entonces hubo ese ambiente como de hermandad y de compañerismo entre toda la comunidad que viajó y entrenadores, fisioterapeutas y directivos entre todos. En competencias de conjunto e individuales, la UIS estuvo en el podio logrando medallas y la clasificación a la fase nacional con los equipos, tenis de campo, tenis de mesa, ajedrez, natación, taekwondo, karate du, judo, pesas, futsal a femenino, voleibol femenino, ultimate masculino, baloncesto masculino y atletismo. Una satisfacción y un orgullo personal y del trabajo en equipo que se vino realizando desde hace un año. Es algo por lo que hemos trabajado fuerte desde que terminó nuestro proceso en los Juegos del año pasado y ahora se ven los resultados. La preparación fue ardua, fue dura y los resultados se vieron en los Juegos y no es porque clasificamos sin perder ni un set, clasificamos sin bitos, entonces estamos muy contentos. La participación de nuestra universidad fue bastante representativa, por supuesto con los 230 deportistas más delegados, eso demostramos que la Universidad Industrial de Santander siempre está llevando un gran legado, que es la representación de nueve deportes individuales, 11 deportes de conjunto, de esos 230 participantes, el 49.3% han clasificado a la fase nacional. Finalmente, 112 deportistas representarán a la UIS en los Juegos Universitarios Nacionales ASCUN, que se desarrollará del 22 de octubre al 7 de noviembre en la ciudad de Tunja, Boyacá. Los invito a hacer una pequeña pausa y en segundos continuamos conociendo cómo avanza el proyecto de la UIS que queremos. La universidad habilitó nuevos espacios de parqueadero para profesores y administrativos bajo la plazoleta de acceso al campus principal UIS. Desde ahora podrá ingresar con su vehículo a la universidad por la calle Novena. Con la puesta en funcionamiento del nuevo espacio, la restricción para el ingreso de vehículos al campus principal aplicará al igual que la medida vigente de FIPI Placa reglamentada por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 7. Seguimos trabajando por consolidar una cultura vial en la universidad. Los invitamos a hacer uso adecuado del servicio de parqueadero. La responsabilidad social UIS llegó a colegios y entidades públicas de Matanza. Más de 260 elementos como mobiliario, equipos de cómputo e implementos escolares a título de donación entregó la universidad a la Personería Municipal de Matanza y al colegio integrado Las Mercedes como apoyo a las actividades ciudadanas y académicas que se adelantan en esta región del departamento. Para la universidad sigue siendo muy satisfactorio poder continuar con el programa de responsabilidad social porque cada vez nos damos cuenta de las necesidades que tiene cada municipio. Es muy satisfactorio de verdad poder ayudar, poder apoyar y poder seguir con este programa. El acto de entrega se cumplió en el municipio de Matanza en presencia de la Personera Municipal Karen Piña, egresada a UIS y Claudia Casadiego, rectora del colegio integrado Las Mercedes. Muchas gracias por tenernos en cuenta, por hacer esa gestión social con las instituciones educativas del departamento. Esto, el apoyo que le dio la UISA a mi municipio y específicamente a mis juntas de acción comunal y obviamente también a la Mesa de Participación de Víctimas de mi municipio. Usted no se alcanza a imaginar lo que esto significa para nosotros. O sea, esto nos va a sacar, nos va a ayudar muchísimo, el trabajo comunitario se va a facilitar más y nada, de verdad agradecerle a mi hija, lo vamos a tener a mi casa. Con el programa de donaciones con responsabilidad social que beneficia a entidades e instituciones de educación primaria y secundaria públicas, urbanas y rurales de Santander, nuestra universidad, durante el desarrollo del 2017, ha realizado 37 jornadas de donación en diferentes municipios del departamento. La universidad adquirió nuevos instrumentos musicales de diferente clasificación y elementos de uso académico y administrativo a través del proyecto institucional Escuela Básica. Como parte de la formación en alta calidad de pedagogos e instrumentistas musicales, la Escuela de Artes WIS recibió una importante dotación de instrumentos para fortalecer la formación musical de la comunidad académica del programa Licenciatura en Música. Escuela Básica fue un proyecto muy importante que tuvo rectoría, en el cual se hicieron varias fases de adquisición de equipos de diferentes categorías para mejorar los procesos de docencia en la universidad. Nos vimos beneficiados especialmente en esta tercera fase, que fue cuando se aprobó el proyecto de adquisición de instrumentos. En realidad, siempre hablamos del proyecto como adquisición de instrumentos porque fue, digamos, lo que ocupó la mayor parte del proyecto, pero no solamente fueron instrumentos, también recibimos computadores, recibimos un switch para ampliar la conectividad de Internet en la escuela, pero evidentemente lo que más nos cambia a nosotros en la perspectiva y la vida es la llegada de instrumentos de diferentes familias. La adquisición de estos nuevos instrumentos constituye un hito en la historia de la Escuela de Artes en su propósito de consolidarse como una organización cultural capaz de adaptarse con eficacia a los cambios y necesidades del entorno. En esta última fase del proyecto está valorada por aproximadamente 900 millones de pesos. Es un gran aporte porque podemos hacer ensambles de cámara que ayudan en el crecimiento como instrumentistas y como músicos. Es el aporte que hace la escuela a nosotros. Al llegar a esta nueva votación los instrumentos tienen ya los avances técnicos de llaves, de válvulas que ayudan a que la escuela esté al día con esa formación. Los procesos musicales dependen de tener buenos instrumentos y si tenemos buenos instrumentos ahora con este proceso la diferencia va a ser enorme. Hemos estado hablando mucho de acreditación últimamente y uno de los elementos que hace que hablemos de una mejor calidad de la educación tiene que ver con el hecho de hacer una educación con equipos y con locaciones que sean buenas para conseguir un propósito. Además, la reciente adquisición también incluyó dotación de equipos de cómputo inmobiliario para salones de clases, laboratorios de piano y oficinas al servicio de la Escuela de Artes UIS. El Parque Tecnológico Guatiguara recibió la visita de la Universidad Autónoma de México quienes buscan consolidar un acuerdo de cooperación entre las dos instituciones que beneficie la industria petrolera en el mundo. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México visitaron el Parque Tecnológico Guatiguara interesados en generar un acuerdo de colaboración con la Universidad Industrial de Santander y la compañía mexicana Energy Rad Vortex Service quienes actualmente desarrollan un convenio marco de cooperación que busca dar soluciones oportunas a las necesidades de la industria de petróleo en Colombia y el mundo especialmente a la hora de mejorar el transporte y mejoramiento de crudos y soluciones para la reducción de emisiones contaminantes mediante la implementación de combustibles emulsionados. Y teniendo en cuenta que en México los volúmenes son muy altos volúmenes de producción de crudos pesados se interesan en el proyecto y vienen a conocer de primera mano el trabajo que se está realizando junto con la Universidad para que de alguna manera esto sirva como punto de partida para el posible convenio que se podría realizar entre RBS y la UNAM y la Universidad Industrial de Santander de apoyo conjunto para los crudos medicanos. Durante la visita los investigadores intercambiaron conocimientos y experiencias en diferentes áreas de la ingeniería y conocieron de cerca los avances en infraestructura y desarrollo científico que adelantan algunos laboratorios ubicados en este ecosistema de investigación. En relación a las instalaciones creemos que son de primer mundo creemos que las instalaciones los laboratorios los profesores los doctores los alumnos en general todo pues tienen un nivel competitivo bastante bueno y eso nos llena de satisfacción saber que vamos a interactuar con gente muy capaz y que le vamos a aprender mucho. La delegación mexicana destacó los avances en infraestructura y el talento humano que tiene la UIS al servicio del desarrollo de la industria y la academia. Hagamos de nuevo una corta pausa y ya volvemos con la UIS que queremos. Hola este soy yo estos son ustedes y estos somos todos en la universidad la mayoría de vehículos van ocupados solo por su conductor esto hace que nuestras vidas colapsen afectándonos económica ambiental y emocionalmente si cada uno de nosotros compartiera el carro con nuestros familiares amigos vecinos o compañeros de trabajo mejoraríamos la movilidad obteniendo más tiempo para nosotros y los que quieres además colaborando con el medio ambiente así ayudamos a construir la UIS que queremos las sedes UIS Barbosa y Socorro fueron epicentro del encuentro de universidades La Calidad Nos Une una actividad con gran aporte académico para las provincias santandereanas cerca de 900 bachilleres de las provincias de Vélez y Comunera participaron en el encuentro de universidades La Calidad Nos Une realizado en las sedes UIS Barbosa y Socorro respectivamente oportunidad en la que los alumnos conocieron aspectos importantes de la oferta académica de las universidades más representativas del oriente colombiano Las universidades que tiene Santander las cuatro universidades con acreditación de alta calidad que se encargan de convocar a los colegios de nuestro interés a los chicos del grado 11 para contarles la oferta académica los beneficios en cuanto a bienestar universitario y cómo hacer para poder acceder a nuestras universidades Anualmente tiene lugar este evento académico con el propósito de que los futuros universitarios de Santander resuelvan sus inquietudes frente al proyecto de vida que quieren seguir en alguna de las cuatro universidades convocantes Santo Tomás Universidad Pontificia Bolivariana Universidad Autónoma de Bucaramanga y Universidad Industrial de Santander Esta actividad a la cual fuimos invitados la Feria de Universidades La Calidad Nos Une me pareció muy interesante y sobre todo muy enriquecedora para los estudiantes de nuestra institución ya que se encuentran en un momento crucial de sus vidas finalizando la media vocacional y ha sido una oportunidad interesante para que ellos puedan visualizarse como profesionales gracias a las orientaciones que han recibido de estas cuatro universidades ellos pueden definir sus perfiles mirar que opciones profesionales pueden tener según el desempeño que hayan tenido durante el colegio me parece muy interesante que acá a la biblioteca de la UIS traigan las universidades más importantes de Santander porque me parece que es algo muy bonito porque nos ayuda a nosotros como estudiantes a ampliar nuestra visión sobre lo que queremos hacer para nuestro futuro además que son unas universidades que tienen muchas oportunidades para que los que de pronto no tienen la posibilidad puedan adquirir alguna de estas pues carreras universitarias tras sus diferentes ediciones el encuentro de universidades la calidad nos une se ha convertido en una ocasión especial para que los jóvenes conozcan e identifiquen los elementos necesarios que hacen posible y exitosa la experiencia universitaria la UIS impulsa el proyecto de biblioteca comunitaria en el corregimiento El Centro en Barranca Bermeja Encabezada por el rector Hernán Porras Díaz se realizó la visita al sector de Pinchote en Barranca Bermeja para revisar los avances en el proyecto de implementación de una biblioteca comunitaria que estaría al servicio de la comunidad bajo la coordinación de la seccional universitaria de la capital petroleria En la medida en que logremos llevar alegría y expectativa de una mejor vida a cualquiera de los rincones del territorio de Tenderero allí estaremos colocando nuestro granito de arena Con la habilitación de este escenario se iniciaría la ejecución de diferentes programas que fomenten la lectura el uso de TIC en todas las edades así como el desarrollo de estrategias para el mejoramiento de la excelencia académica de los jóvenes del sector Hemos venido trabajando ya hace un tiempo en una estrategia de fortalecimiento y cierre de brechas de educación en el corregimiento del centro y aquí la UI juega un papel protagónico por cuanto nosotros lo que queremos es hacer una extensión de la biblioteca Galvis Galvis en el corregimiento del centro de tal forma que los niños jóvenes maestros y comunidad en general se puedan ver beneficiados de algo que nosotros llamamos biblioteca pero que el objetivo es que sea un centro de educación e innovación para este lugar con el recorrido hecho en el predio en el que estará ubicada la nueva biblioteca por autoridades institucionales funcionarios de Ecopetrol y de la alcaldía de Barranca Bermeca se hizo manifiesto el interés de todas las partes para hacer realidad este proyecto que impulsará el desarrollo de los barranqueños la invitación la invitación está abierta para que este domingo 17 de septiembre disfruten de un encuentro más de vecinos y amigos el campus central y las sedes regionales abren sus puertas a partir de las 8 de la mañana para que niños jóvenes y adultos disfruten de su variada programación de actividades deportivas recreativas y culturales llegamos así al final del resumen de los hechos más importantes del proyecto la UIS que queremos durante esta última semana los invitamos a que escuchen las emisoras UIS y sigan los medios digitales para mantenerse informados con todo el contenido institucional que generamos hasta la próxima misión y y y y Gracias.